... Los últimos minutos de Sin Distancias nos centramos en cuestiones relacionadas con la orientación para el empleo. Hoy nos ocupamos de los emprendedores, de la cultura emprendedora. El talento creativo es una de las habilidades que debe desarrollar quien quiera introducirse en el mundo empresarial actual, cada día más complejo e incierto. Es evidente que un emprendedor de éxito debe saber algo más que números. ¿Pero la creatividad se puede aprender? Hablamos con Paula Ferrer-Sama, que es técnico de orientación del COIE. Hola, buenos días. Buenos días. Con Lucía Díez de la Riva, responsable del área de emprendimiento del COIE. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Y también nos acompaña Juan Pastor Bustamante, que es experto en creatividad e innovación personal, organizacional y territorial, fundador de la empresa Repensadores SL y vicepresidente de la Asociación para la Creatividad AsoCrea. Hola, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Además, tenemos al teléfono con nosotros a Antonio Manuel Martínez Sánchez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes. Antonio es estudiante de la UNED del Máster Universitario en Investigación en Economía y Emprendedor. Hoy vamos a seguir hablando de cómo ser más creativos. Paula. Sí, bueno, pues tenemos la suerte de tener aquí a Juan, con el que hemos estado debatiendo sobre la importancia de la creatividad y cómo podemos desarrollar la creatividad. Porque, bueno, quería conocer tu opinión. ¿La creatividad se considera un tipo de inteligencia o es algo que podemos desarrollar? Porque ya hemos visto que los niños pequeños sí que todos, o casi todos, bueno, pues manifiestan que sí que son creativos y los adultos, pues podemos decir que somos inteligentes, pero no que somos creativos. ¿Cómo ves tú esto? ¿La inteligencia creativa es algo estático? ¿Es algo que se puede desarrollar? Yo creo que fundamentalmente lo que se estimula es el desarrollo de la inteligencia, ¿no? O sea, yo creo que todos los que somos padres y vamos a las reuniones del colegio, los profesores se centran en intentar transmitirnos si nuestro hijo es muy inteligente o menos, ¿no? Pero de la creatividad eso se suele pasar por encima. Cuando lo que está demostrado es que los entornos más creativos e innovadores es donde no solo hay gente inteligente, sino que además es gente creativa. Son capacidades que, por así decirlo, el entrenamiento o el desarrollo es distinto. No desarrollando la inteligencia se desarrolla la creatividad. O sea, la inteligencia es cuando tú preguntas la capital de Francia y el otro responde París, pues eso es una muestra de un desarrollo de la inteligencia. O memoria, por lo menos. O memoria, claro, pero también el que tú puedas hacer esa asociación sobre dos conceptos ya conocidos es el desarrollo de inteligencia. Cuando le preguntas de qué forma transformarías el papel cien veces distintas, pues ahí ya no son respuestas conocidas y no todo el mundo da las mismas respuestas. Entonces ahí ya se activa la creatividad. Entonces yo creo que no hay que confundir inteligencia con creatividad y nosotros como educadores, como padres, como empresarios, como emprendedores, también con nuestros equipos tenemos que hacer respuestas orientadas a la inteligencia, es decir, cómo podemos vender más o cómo podemos reducir costes y respuestas orientadas o preguntas orientadas a la creatividad. Es decir, qué podemos hacer que la competencia no haga. Entonces, porque la gente dice, sí, podemos vender más, pues miro lo que hace la competencia, veo cómo vende ellos y nosotros vendemos igual. Pues bueno, eso es una respuesta inteligente porque has hecho una investigación, has identificado una buena práctica y la repites, pero no es una respuesta original. Claro. Entonces yo creo que en la escuela se suele confundir, los padres lo solemos confundir, pero son dos caminos distintos. ¿Puede tener que ver también con el desarrollo de la razón o el desarrollo de la intuición, el desarrollo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? ¿Se me ocurre? Totalmente. El problema es que los orientales lo tienen integrado. Es decir, el famoso símbolo del yin-yang, de lo positivo, lo negativo, el puntito negro, el puntito blanco, al final en la razón hay un poco de intuición y en la intuición al final tiene que haber razón. La intuición es un pensamiento que nos viene y que no lo podemos razonar, pero luego tiene una razón. Luego cuando explicamos la intuición tiene una razón. Entonces el problema es que en Occidente lo separamos. Entonces es o blanco o negro, o creativo o no creativo, cuando al final es un tema de integrar. Claro. Y al final nuestros sistemas educativos potencian, potencian, o sea, ¿qué mide el informe PISA? Pues mide la inteligencia, no la capacidad creativa. ¿Y quiénes son los países que están marcando tendencia en el mundo? Pues los países más innovadores, en donde se estimula esa capacidad creativa, donde se estimula que la gente se atreva, donde se estimula ser diferente. Entonces yo creo que hay que diferenciarlo. Afortunadamente en España lo estamos haciendo, pero vamos un poquito tarde. Claro. O sea, el enfoque tiene que ser más holístico, desarrollar los dos hemisferios y de ahí unir un poco con lo que hablamos en el programa anterior, de la respiración, por ejemplo, intentar oxigenar bien el hemisferio derecho y el izquierdo, el caminar, porque también es un movimiento bilateral, ¿no? Que estimula el hemisferio derecho y el izquierdo. Claro. O sea, que importante. La diferencia es que en Oriente, y para hacerlo muy rápido, en Oriente la filosofía transmite el ser creativo. Y aquí en Occidente es el estar creativo. Ya. Entonces, vamos a hacer una sesión de creatividad para estar creativos, pero luego el resto del tiempo no te pido que seas creativo. No, no. Tú eres creativo, ¿no? Las empresas innovadoras, Google, tal... Se busca que la gente sea creativa, ¿no? Durante todo el tiempo y eso genera mucho más resultados que solo hacer un brainstorming. Pues bueno, si es que como si te pones a correr de repente... Claro, no estás entrenado. Claro, claro. Para que los estudiantes universitarios de nuestro país fomenten y se atrevan a mostrar su creatividad, la EOI, con la participación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en colaboración con la UNED desde el COIE y otras universidades, ha puesto en marcha un curso para aprender a emprender con creatividad y a ser innovadores, y en el que, Juan, participas como director. ¿Nos puedes resumir en qué consiste brevemente el curso? ¿Qué vamos a aprender si lo realizamos y qué habilidades vamos a adquirir? Pues el curso, hay que decir que ha sido una gozada, ¿no? Porque el perfil de la UNED es un perfil que no te lo encuentras en otras universidades, ¿no? ¿Y qué es lo que buscábamos con el curso? Pues con el curso lo que buscábamos era que en estudiantes universitarios despertáramos el interés por emprender. En la UNED, ¿qué es lo que ha pasado? Que los que han venido al curso ya tenían despierto el interés por emprender, y lo que querían era desarrollar el emprendimiento. Por lo tanto, de repente, yo me he encontrado con un perfil de alumno universitario desde el punto de vista del emprendimiento con un nivel de maduración impresionante. ¿Qué es lo que ha producido? Pues lo que ha producido es que en muy poco tiempo, en menos de un año, la gente ya haya empezado a montar sus empresas, ¿no? Que la gente haya empezado a organizarse creando una comunidad de emprendedores entre los propios alumnos, y al final no se puede... Esto es como aprenda usted inglés en 30 días, ¿no? O aprenda usted a emprender en cuatro semanas, ¿no? El curso ha sido una base, que hemos visto marketing, finanzas, temas de logística, innovación, pero ahora de lo que se trata, y eso también con el impulso de la UNED, es que estos alumnos puedan seguir teniendo una comunidad, ¿no? Y, vamos, yo he identificado a auténticos, pura sangre, emprendedores... Diamantes en bruto. Diamantes, vamos, en bruto y pulidos, que eso es lo bonito, y creo que alguno está por ahí cerca, ¿no? Sí, pero Lucía, ¿quién puede acceder a este curso? ¿Cómo pueden inscribirse las personas que estén interesadas en él? Pues está dirigido fundamentalmente a estudiantes de últimos cursos de grado, licenciatura y diplomatura, y estudiantes de máster. Como Antonio, que está con nosotros y fue seleccionado para la primera edición, y ya solo han pasado seis meses y ya está poniendo en práctica su idea de negocio. ¿No es así, Antonio? Bueno, actualmente, como bien afirmaba Juan Pastor, el foco o un proyecto actual parte de una serie de ingredientes que son básicos, y el primero de ellos es la actitud creativa, la actitud diferenciadora, y sobre todo otro punto muy importante es pasión, tener pasión por realizar tu proyecto y por verlo crecer. No tanto como resultado, sino verlo crecer, verlo madurar y verlo que has ido participando y has ido aportando ideas e innovaciones dentro de tu proyecto. Actualmente, estamos desarrollando un proyecto que trata de ser diferenciador y creativo, como bien comentaba Juan Pastor, y nos hemos enfocado en la alimentación, que es donde yo tengo más foco, y es, como bien comentaba Juan Pastor, donde yo puedo tener ideas e innovación, por mi bagaje profesional. Entonces, estamos desarrollando una máquina de vending, de venta automática, de frutas y verduras, sobre la base de la diferenciación, sobre la base de la creatividad, y, bueno, pues a través de una serie de puntos que se han ido desarrollando. Pero sí bien es cierto que el proyecto se encuentra en una fase embrionaria, se encuentra en una fase inicial, se encuentra en una fase donde todos tenemos muchas ganas de echarle muchísimo tiempo, y, bueno, pues actualmente se encuentra en el diseño de la venta, bueno, en el diseño de la máquina. El target, como tal, o nuestro mercado objetivo serían los jóvenes, nos vamos a enfocar en el público joven, aprovechando también un poco la tendencia actual de querer cuidarnos de la ecología, de tener una conciencia por nuestra salud, y por querer prosperar y no tener tantas enfermedades como vemos actualmente. Y, bueno, pues es una idea y una explicación muy breve de lo que sería el proyecto, como tal. Si bien es cierto que la idea ya estaba en marcha, pero se ha potenciado a través de la realización de este curso de la UNED, ya que nos dotó de unas herramientas y de unos profesionales que nos impulsaron un poquito a dar el paso. No quiere decir que si no lo hubiera realizado, si no hubiera hecho el curso, por supuesto que no, el proyecto nos hubiera seguido un poco, pero sí que no hubiera avanzado tanto si no hubiéramos tenido estas herramientas que nos proporcionó el curso. Entonces sí creo firmemente en que es una buena base y es una buena idea realizar el curso de emprendimiento dentro de la UNED. Te lanza totalmente al topalantismo, ¿no? Sí, por supuesto. Juan, ¿crees que el caso de Antonio sería un buen ejemplo de esta nueva generación de emprendedores innovadores españoles? Yo creo que es un caso excelente, ¿no? Es un caso excelente. Él ha buscado una idea de negocio sobre un concepto que es la fruta, ¿no? Que todo el mundo siempre ha identificado Murcia a la huerta de España, ¿no? Y sobre ese concepto ha sabido generar mucho valor, ¿no? Y yo creo que esa es la muestra de lo que están haciendo en este momento muchísima gente, muchísimos jóvenes, que lamentablemente por la crisis no se les está dando visibilidad y si se les diera visibilidad saldrían mucho más adelante. Es decir, sobre elementos tradicionales los están repensando con una base de formación universitaria bastante interesante, incorporando conocimientos de creatividad e innovación y generando mucho más valor. Es decir, yo no sé cuánto puede costar la naranja o el pimiento que venda un agricultor, ¿no? Y el margen que puede conseguir esa misma naranja o ese mismo pimiento en esa máquina de vending de Antonio, ¿no? Pues esa es la demostración de cómo en este momento hay mucha gente que con lo que tiene cercano es capaz de generar ese valor, ¿no? Que tiene todas esas cualidades como son el empuje, la actitud, la ilusión, la pasión y fundamentalmente el conocimiento. Porque, repito, sin conocimiento es muy difícil saber generar valor. Bueno, y ahora que estáis los dos juntos, Juan, Antonio, que los dos sois emprendedores uno de larga trayectoria y otro como Antonio, aunque tiene tradición familiar en el emprendimiento está comenzando, vuestros caminos se cruzan, vuestros caminos profesionales y nos encantaría saber en qué punto coincidís y qué beneficios reporta poneros uno frente al otro. Bueno, pues es una excelente pregunta porque, y tengo también, espero tener una excelente respuesta yo soy consciente de que emprender es un camino largo, es un camino lleno de rocas es un camino muy difícil, es una cuesta arriba completa pero, ¿qué pasa cuando te encuentras con una persona que ya ha emprendido antes que tú que ya tiene un bagaje y un éxito, unas ideas muy maduras que ha desarrollado y han tenido unos resultados, ¿qué pasa cuando te encuentras con este caso, con Juan Pastor que ha sabido emprender, que ha tenido su fase de desarrollo, de crecimiento y que ya te lo puede transmitir, ya te lo puede, te puede ayudar de alguna forma a tomar caminos correctos. Es decir, yo sé que emprender significa equivocarse algunas veces y también significa que tú maduras y aprendes de esa equivocación pero si tienes adelante a una persona que ya ha tenido la oportunidad de emprenderte de equivocarse y te lo comenta, te ayuda y te moldea tu idea de negocio, tu proyecto pues es mucho más llevadero que te enfoques en aquello que es importante y no tanto en aquellas cosas que no tienen valor para un proyecto. Sí, yo creo que vamos, que has dado la clave, ¿no? La clave es para la gente que ya llevamos mucho tiempo emprendiendo el ver gente joven con ese impulso, esa ilusión yo creo que es un poco la combinación de distintos ingredientes, ¿no? Lo que hace una buena ensalada, ¿no? Es decir, emprendedores que llevamos más tiempo, con emprendedores que están empezando con inversores, ¿no? Gente que de repente dice, pues hombre, en vez de invertir en el ladrillo pues voy a invertir en gente que tiene ideas innovadoras y quiere ir para adelante, ¿no? Y luego, pues que los gobiernos y los estados se den cuenta pues que si se dan facilidades, ¿no? Si todas las medidas que hay para los emprendedores no tienen letra pequeña, ¿no? Sino que tienen letra grande, pues la gente se va a animar para emprender, ¿no? Yo estoy trabajando por toda España y lo que sí que identifico es que la gente tiene ganas pero le tenemos que dar las condiciones para que salga adelante, ¿no? Entonces Antonio podría haber dicho, no, yo me formo y trabajo por otra empresa entonces él está arriesgando su dinero, sus recursos, su novia para poner en marcha su proyecto y yo creo que a esta gente hay que apoyarla entre todos, ¿no? Creatividad e innovación en el emprendimiento y en el empleo ha sido el tema que hemos tratado hoy y que nos ha acompañado Paula Ferrer Sama, que es técnico de orientación del COIE Lucía Díaz de la Riva, responsable del área de emprendimiento del COIE Juan Pastor Bustamante, que es experto en creatividad e innovación y Antonio Martínez Sánchez, que es estudiante de la UNED y emprendedor también Muchísimas gracias a todos y buenos días Muchas gracias, buenos días ¡Gracias! ¡Gracias!